¿Qué quiero hablarles hoy sobre la pudrición de ápice? Y bueno, tengo una planta acá, quiero mostrarles algunas de mis plantas y de lo que es la revisión de área que hay que dar. Tiene su ventaja tener muchas, tiene su ventaja tener pocas, miren las bellezas. Esta planta era una de mis favoritas, será porque ya voy a tener que desecharla. Pueden ver el color de sus ramas. La punta parece estar un poquito verde, voy a tratar de enfocar. Sí, de embargo pueden ver unos tonos como amarillentos, como cafés. Y las ramas más sueltas. De hecho ya está en publicidad, se puede observar. Ahí se puede estar abriendo. Aquí igual. Si tiro fuerte desde la ramo, muy pronto se va. Se va a ir todo, miren, no, es como se dobla. Una lástima. Ha habido un poquito de frío y eso ha hecho que... Una lástima. 5 4 8 5 10 Gracias por ver el video. 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 Y pueden ver cómo es, es triple, es una blanca triple, totalmente de semir. Y ya está bastante. Pues enferma, pero por lo general entra aquí, va descendiendo, contamina el caudex y contamina todas las ramas. Y sí, hay que estar vigilando porque todo eso nos puede pasar. Les voy a dar otros síntomas de otras plantas para que tenga un ejemplo de qué es lo que hay que vigilar. Antes de irte con las demás plantas, es impresionante. Aquí pueden observar, es una planta igual que está en forma como de cascada. Aquí tengo aquí, aquí tengo la planta igual que está en forma como de cascada. Vamos a observar, que la savia no está contaminada, acá tenemos la parte de la planta que cortamos, pero naturalmente esta rama, vamos a ver. No se ve tan por ahí, realmente la planta hizo un proceso de defensa, tener nuestras plantas en buen estado puede lograr, y cuando entre un patógeno que las daña, pueden detener este proceso en lo más posible. Es importante que siempre tengan un fertilizante adecuado, agua, buen sustrato, para que esto... Pues no podemos decir que no pase, les repito, pero pues sea menos probable. Unos fungicidas que en los comentarios les voy a dejar, que pueden utilizar y cada cuando, puede ser follar o en la raíz. Acá conmigo va a hacer una revisión, también la rama, se sostiene, la puedo jalar. Si vemos algo raro, pues es donde hay que verificar. ¿Cómo inicia una pudrición? Como en este tipo, llueve, se seca, a veces queda estancada el agua ahí, y pues si no cortamos o quitamos las ramas, pues puede iniciar ahí, que el agua se guarde y pues inicia una pudrición. Acá tengo unas en recuperación y hacer otros procesos que voy a seguir comentándoles en algunos videos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Esta está deshidratada. Siempre ha habido la duda de la diferencia entre pudrición y deshidratada. Ten en cuenta, apretamos, apretamos, no se hunde, no se rompe, y se secó. Ya hay deshidratación aquí. Sí se puede recuperar. Toda la planta se ve bien, está firme. Podemos recuperarla. Creo que tengo más de 400 plantas y por trabajo no había podido de hacerles videos ni revisarlos. Esa la tengo que trasplantar. Yo creo que va a ser como... Esa la tengo que trasplantar. Yo creo que tiene como tres meses sin maceta. Ya salió flores, está muy bonita. Aún no está deshidratada porque ya tiene bastante... El cable es... Ah, mirad otro ejemplo de... Otro ejemplo de qué es cuando... Por ejemplo, esta hoja ya tiene hongo. ¿Verdad? Ya tiene hongo. Miren, está suave. Hay que retirarlas. Hay que limpiar. Y, de preferencia, aplicar fungicida. Porque si no, por esto, podemos corretar esa planta. Y sería una lástima. Está a punto de abrir otra roja muy bonita. Miren, esta acaba de abrir. Es una blanca. Y es del caudex. Es una diferencia. Por ejemplo, este caudex. Que es como más marrón. Fue por quemar. Igual por quemar. Pueden entrar rongos. Y es estar... La planta si no podías estar recuperada, ¿no? Estaba marrón. Y como la planta está fuerte. Está... Sana. Se recupera y se empieza a quitar todo lo marrón. Es todo marrón. Se empieza a ir. Entonces... Es una planta que va a estar... Está bien. Ha pasado por... Otras cuestiones de... He dicho spin. Fíjense. Ah, es que... De tantos lados se nos van. O se me van. Miren, acá hay una rama. Es en pudrición. Lo se quita. Ahí... Ya estaba seco el corte. Ya está seco. Sin embargo, a esta planta... Pues sí que tengo que aplicar lejos. Quisiera de echar todas. Pero... Este hermoso caudex... Pudimos haber perdido. Así lo hacemos la revisión. Muy exacta. Muy minuciosa. Y pues... Me decía en la parte... De arriba del techo tengo más. Y ahí tengo más. No sé. Pero... Quería mostrarles... Lo que puede pasar con una pudrición de apicemia. Miren. Esto hay que retirarlo. Ya está seco. No se cae. Y luego trae agua. ¿Qué les parece? Vayan a dejaros comentarios. Cuéntenme qué fungicida utilizan. Cómo lo utilizan. Sobre quién quiere que sigamos hablando. En este caso. En este momento. Quise hablar... De la pudrición por apice. Que pues hoy... Lamentablemente tengo plantas. Que quise... Que quiero mucho y quiero mantener. Miren. Esto es lo que hay que retirar. Si hay que limpiar. Y que limpiar. Esto. Esto. Para que se pudre un lápiz. Y de hecho este ya está más bien. Ya se dobló. Obviamente como se dobla. Quiere decir que tiene problema de pudrición. Hay que cortar esta rama. antes que se contamine toda la planta y claro, como les decía, el fujicida ayuda a que esto no pase y si hacemos una buena aplicación de fujicida para la raíz y foliar las probabilidades de que haya una pérdida van a ser muchísimo menos hace varios días se ha estado observando mis plantas después de varias lluvias, del invierno que que ha estado he estado teniendo pérdidas por pudrición de áfis entonces pues aquí las recomendaciones lo que he estado diciendo hay que tener mucho cuidado hay que aplicar aplicar fujicidas hay que hacer revisiones sobre todo en invierno que las plantas las adenium tienen como un estado de invernación y que es donde más plantas podemos perder sobre en estas fechas entonces hay que tener especial cuidado que no hay lugares que puedan estar debajo de 14 grados mucho tiempo eso haría que haya una pérdida una pudrición interna por frío y pues se habla de invernaderos protegidos para que estén un poquito menos expuestos al frío intenso y también les afecta pues en invierno que es en feria así que está lloviendo el exceso de agua y muchos factores la humedad y otras cosas y pues siempre lo mejor es que estén bien fertilizadas que tengan muchas vitaminas como adición por ahí que sean fujicidas que tengan bien el riego depende de la época y de la zona y que como mínimo tengamos un trasplante de seis meses de cambio de sustrato en el cambio de sustrato nos va a ayudar a primero revisar que internamente la planta puede estar bien al sacar de la raíz y cambiar recordamos que luego el sustrato se compacta mucho y puede apretar las raíces que no crezcan o hacer que por estar apretados y la humedad pueda generarse una pudrición y podemos perder plantas muy antiguas o muy queridas entonces el cambio de sustrato entre seis máximo a anual es mucho porque podemos perder antes pues es necesario y pues bueno yo siempre les he dicho que regreso y regreso y regreso y no regreso espero que que esto es el video en el que voy a compartir mis experiencias de recuperar mis plantas con un proceso un poquito largo y complicado de pérdidas y ansiedad y depresión luego quien quiera hablar de esto creo que hay mucho que hablar pero algo siempre nos ayuda y tanto y tanto también quiero compartir eso que la conexión con la naturaleza con las plantas con la tierra nos conecta a todo a toda la madre tierra a todo el universo y esto hace que muchas cosas difíciles se vayan yendo no hablo de que se vayan por siempre o para siempre o que desaparezcan pero lo sabemos aprendemos a sobrellevar y en la ley yo quiero compartirles esto y pues por eso les decía espero que no sean por mi lo dijo una reaparición desaparición porque quiero junto con ustedes mostrarles como trato mis plantas y también recibir consejos de muchos de ustedes en sus comentarios díganme pónganme si han perdido plantas qué tipo de posiciones han visto qué especies tienen vamos a platicar tenemos un grupo de telegram vamos a reactivarlo que no le he puesto también el instagram empezó a subir unas fotos me encantaría que ustedes colaboraran con sus fotos para nuestro instagram estamos en la ley en yucatán en facebook y en facebook estamos en la ley en yucatán nuestra fanpage que también vamos a colgar este video y en otras y en otras plataformas mi nombre es elías mutul digamos que soy adeo yucatán y me gusta saludarlos les dice un excelente tarde y los siguientes videos va a ser tengo el trasplante del arabicum que está atrás de mí quiero desearles lo mejor lo mejor de lo mejor seguimos en contacto hasta luego chau 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 Gracias.